Daniela Mitchell, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, único en su tipo por la promoción del cine mexicano, que ha realizado desde 2003, destacó la importancia del trabajo de los jóvenes para el festival y en la industria nacional. La verdad para nosotros lo más importante es el trabajo de los jóvenes cineastas, esa es la base. Lo más importante es justamente apoyar a los jóvenes realizadores. Admiro muchísimo el trabajo que se hace en México, estoy de veras convencida de que en México tenemos un gran, gran talento y siempre sorprendente. A mí la verdad es que esa es la parte de trabajo que más me gusta, el ver los trabajos. La promoción de los nuevos talentos del cine mexicano y del estado de Michoacán, que el festival realiza año con año, no será la excepción para la decimosexta edición del FICM, que se realizará del 20 al 28 de octubre de 2018. Recibimos más de 700 trabajos aquí en el Festival de Cine de Morelia. La verdad es que tengo la oportunidad y el privilegio de ver estos trabajos de primera mano, lo cual me llena de satisfacción porque justamente de esto trata justamente el Festival Internacional de Cine de Morelia. La misión es descubrir y promover a estos jóvenes talentos. Me siento muy afortunada porque siento que al ver tantos trabajos me siento además muy honrada de que la gente joven confía y que de veras no sabes cómo me conmueve cuando veo tanta gente se inscribe y nos deja sus trabajos que son sus… Pues que cada trabajo, o sea, cada película es el sueño de alguien, de un equipo, de centenares de personas. Entonces también es muy importante darle ese respeto, darle ese valor a las cosas, ¿no? Y tratar a la gente con mucho respeto y con mucha gratitud de que consideren el Festival de Cine de Morelia. Para mí siempre es gratitud, ¿no? La palabra clave es gratitud. La directora se mostró contenta por la evolución del festival y adelantó algunas de las actividades, entre las que incluyó la reciente exhibición de 11 reportajes de corte documental de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Yo creo que este registro es muy importante de las imágenes, el registro audiovisual de nuestra historia, ¿no? Yo creo que es una labor muy importante la que ha hecho Notimex. Yo creo que es muy relevante. Este año también tenemos previsto un programa de mujeres que han triunfado en Hollywood, y, bueno, yo creo que es muy importante esta alianza que hemos establecido. Es un trabajo muy arduo, todo lo que es junio, julio y agosto, me la paso viendo películas, trabajos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, bueno, es interesante también el ver que cada vez hay más materiales, por ejemplo, de diversidad sexual, ¿no? Si bien cuando yo empecé a hacer las jornadas de cortometraje mexicano en la Cineteca Nacional hace muchos años, había poquísimos trabajos, únicamente yo creo que los de Roberto Fiesco, Julián Hernández de la Cooperativa Morelos, ahora nos llegaron, por así decirlo, 50 o 60 trabajos de esta temática, lo cual me da muchísimo gusto. El Festival Internacional de Cine de Morelia cuenta con cuatro secciones oficiales en competencia, sección michoacana, cortometraje mexicano, documental mexicano, largometraje mexicano, y desde 2008 el festival está oficialmente reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, por lo cual los cortometrajes ganadores en las categorías de ficción, animación y documental son elegibles para inscribirse a los premios Oscar. Y me motiva mucho poder hacer algo por México, yo adoro México, me parece que es un país extraordinario, lleno de riquezas, me asombra cada vez. Yo creo que el Festival de Morelia, lo que lo distingue de los otros festivales es que es un festival específicamente de cine mexicano. Cuando me dicen ¿qué país es el invitado? México, es México. Yo creo que el discurso, todo el discurso del festival gira en torno a México. Son cortos, documentales, largometrajes en competencia mexicanos, trabajos en progreso mexicanos, digamos. Hay una sección también de retrospectivas, este año le haremos una retrospectiva a Alex Phillips, también de una figura del cine mexicano. Por ejemplo, este programa que haremos especial de la Academia será de actrices mexicanas en Hollywood. Y tenemos una sección también que se llama México Imaginario, que es justamente como otros cineastas han visto México. Con información de Maricruz González y Víctor Barbosa e imágenes de Erick Gómez, Notimex.